Por tercer año consecutivo vamos a presentar la campaña municipal de teatro que se viene haciendo en colaboración con Cajamar. Tiene muchísimo éxito entre los estudiantes. Hasta el momento 3.961 petición de 30 centros. Eso a las alturas que estamos, que empezó la primera obra ha sido el día 18 y 19 de octubre. El año pasado tuvimos 95 grupos de 47 centros con una visita de 5.838 alumnos. Este programa escolar de teatro que para nosotros es una herramienta pedagógica importantísima, tanto para el alumno como para el profesor. Es una actividad complementaria, evidentemente, que se saca al alumno de su entorno para que asista al teatro. El teatro como fin en sí mismo tiene un valor pedagógico importante, pero también, si ven la programación, que básicamente engloba a unas 20 obras, también hemos incluido muchos de los valores que queremos transmitir en ella. Entre otras cosas, por ejemplo, apostamos por la educación en el ámbito del género, la alimentación, hay teatro en inglés, hay danza, hay teatro clásico. Es decir, que yo creo que la oferta es una oferta muy amplia, muy diversa, y que yo creo que todos nos vamos a beneficiar de ella, todos los alumnos que quieran inscribirse en el programa, y sobre todo los centros escolares. Gracias. 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 Gracias.